Las caricaturas fueron sin duda parte importante de nuestra infancia, es casi seguro que al llegar de la escuela lo primero que hacías era tirar la mochila lejos y sentarte a comer mientras veías tu caricatura o programa favorito. Y si bien tales caricaturas no os gustaban por su trama y o animación, hay otra razón por la cual congeniábamos con dicha caricatura, y esa es el tema de introducción. Una parte de vital importancia en cualquier programa, ya que es la primera imagen que obtenemos de él, y que en la mayor parte de los casos se queda grabado en nuestra mente para siempre. Es por eso que el día de hoy te preparé un top 10 de introducciones de caricaturas que seguramente fueron parte de tu infancia, con el motivo de traerte esos recuerdos nostálgicos tan felices que casi todos pasamos en aquellos viejos y buenos tiempos. Comenzamos. Número 10 Cat Duck Emitido por primera vez el 4 de abril de 1998 en Estados Unidos, esta introducción fue interpretada por el actor de voz venezolano, Luis Miguel Pérez. El cual también se encargó de doblar la voz de gato. La vaca y el pollito. Emitido por primera vez en el año de 1997 en Estados Unidos, este intro fue interpretada por los mismos protagonistas de la serie, los actores de voz mexicanos, Yamil Atala como pollito y Javier Rivero como vaca. Así es ocurrentes, al igual que Stephanie de Lazy Town, la voz de vaca también fue doblada por un hombre, Javier Rivero, quien también fue el encargado de los insertos. Número 8 Animaniacs Emitido por primera vez en el año de 1993, este intro tan amado por muchos fue también interpretado por los mismos protagonistas, siendo estos los actores de voz venezolanos, Rafael Monsalve como Yaco, Giseth Blanco como Huaco y Elena Prieto como Dot. Número 7 Hey Arnold Hey Arnold Emitido por primera vez en el año de 1996, este intro se dejó tal cual la versión original, solo doblando los insertos de las voces adicionales que gritan el nombre de Arnold y la voz de Helga interpretada por la californiana Christine Byrne en la escena en la que dice Apártate cabeza de balón. Cabe señalar que en las partes en las que Helga grita Arnold, se trata de la voz original en inglés. Por cierto, en esta introducción podemos ver un gran error de continuidad, justo cuando los dos grupos de chicos se topan en el callejón, ya que en la toma lejana se puede observar que del lado de ambos grupos hay seis personas, pero al momento de pasar a las tomas cercanas, solo aparecen cuatro en cada grupo, aparte de que la calle cambia demasiado de una toma a otra. Número 6 Número 5 Emitido por primera vez en el año 1991, esta introducción es de los pocos que no tienen alguna voz durante todo el tema, solo hasta el final cuando el narrador mexicano Jorge Roy dice aventuras en pañales. Número 4 Coraje el perro cobarde Interrumpimos esta transmisión para traerles el programa de coraje, el perro cobarde, estelarizada por coraje, el perro cobarde. Emitido por primera vez en el año 1999, este intro a diferencia de los demás, es mostrado como una presentación por un narrador, el cual fue interpretado muy probablemente por el actor Ricardo Gil, y al final podemos escuchar la frase épica de justo... Estúpido perro, me hiciste ver mal. Interpretado por el gran Germán López. Número 3 Las chicas superpoderosas. Azúcar Flores Y muchos colores Estos fueron los ingredientes elegidos para crear a la niñita perfecta, pero el profesor Utonio agregó accidentalmente otro ingrediente a la fórmula. La sustancia X Y así nacieron las chicas superpoderosas. Emitido por primera vez en el año 1998, en este intro podemos escuchar la voz del narrador doblada por el actor de voz mexicano, Sergio Gutiérrez Cotto. Los siguientes dos primeros lugares pertenecen a animes queridos a nivel mundial, y estoy seguro que la mayoría de ustedes sentirá una gran emoción al escucharlos. Vamos por el segundo lugar. Número 2 Pokémon Emitido por primera vez en el año 1997, este intro es el favorito de la mayoría de los fans de Pokémon. Interpretado por el tenor lírico mexicano Oscar Roa. Y bien, ahora ha llegado el tiempo de la verdad, el intro por el que todos han estado esperando, y apuesto que muchos ya se imaginan cuál es. Número 1 Dragon Ball Z El cielo resplandece a mi alrededor, alrededor volar, destellos brillan en las nubes sin fin. Emitido por primera vez en el año 1989, Chala, es uno de los intros más populares en el mundo del anime. Cabe mencionar que Dragon Ball Z es de los pocos animes que han logrado ser del gusto de personas que ni siquiera son fanáticos de este tipo de animación. Este tema de entrada fue interpretado por el actor de doblaje mexicano, Ricardo Silva. Y bueno, esto ha sido todo por hoy, Currentes. Si crees que me faltaron algunos otros temas de introducción que para ti fueron parte esencial de tu infancia, puedes dejarlo en los comentarios y con gusto realizaré una segunda parte. Recuerda que si te gustó el video, puedes dejar tu like, comentar y compartirlo con tus amigos para que nuestra pequeña pero hermosa comunidad siga creciendo. Sin más que decir, me despido. Yo soy su amigo Franco Same, y nos vemos a la próxima. ¡Suscríbete al canal!